Hay que apostar a que la entrada en operación del organismo oficial del gobierno para la transición en Haití logre el objetivo de llevar estabilidad política a ese país envuelto en un marasmo de violencia y desencuentro entre su élite dirigente. Así es, don Víctor Bautista ahora comenta el tema en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. La formación del Consejo Presidencial de Transición de Haití parece ser un paso significativo hacia la estabilización de ese país. Este organismo está encargado de nombrar un nuevo primer ministro y un consejo electoral. Además, debe supervisar la transición hacia un ordenamiento jurídico y electoral más estructurado y posiblemente más justo. No obstante, la efectividad de este consejo para iniciar una salida a la crisis política dependerá de varios factores clave que vamos a citar. Es fundamental que el consejo sea percibido como legítimo y representativo por los principales actores políticos y la población en general, asegurando la transparencia en sus procesos e incluyendo a todas las facciones significativas en el diálogo. Además, el consejo debe tener la capacidad real de implementar sus decisiones, lo cual puede ser desafiante en un contexto de tanta violencia. El apoyo de países como Estados Unidos será vital para proporcionar la asistencia técnica, la asistencia financiera necesaria para llevar a cabo elecciones y otras reformas clave. Con una fecha límite establecida para febrero de 2026, el consejo tiene un periodo relativamente breve para efectuar cambios importantes. Por lo tanto, establecer expectativas realistas y lograr avances tangibles en este tiempo será esencial para mantener la confianza en el proceso que lleve a Haití. Si el consejo maneja estos desafíos con eficiencia, podría marcar el inicio de una solución a la crisis política haitiana. Sin embargo, la historia política de ese país muestra que las transiciones son complejas y a menudo requieren múltiples intentos. La estabilidad de Haití es crucial para la República Dominicana, impactando directamente en la seguridad económica y en la armonía regional. Esperemos una salida. Hasta la próxima.